Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna y Ascendente, desde el periodo del 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre. No puedo dejar pasar la oportunidad para darles las gracias a ustedes por todo ese cariño, por todo ese amor, por compartir los videos, por contactarme para consultas, para trabajos y todo este tipo de cosas. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidos o bienvenidas. Yo espero que la lectura les guste y les resuene. Y si es así, si a usted le gusta lo que usted va a oír, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien de este tipo de lecturas que no pueden pagar. Otra cosa que les quiero decir es que junto con estas lecturas voy a estar subiendo las lecturas para el mes de diciembre. Así que pueden buscarlas en el playlist y bueno, pueden también estar pendientes, ¿ok? Otra cosa que les quiero decir es que para las personas que quieren consultas personales, yo solamente voy a estar trabajando hasta diciembre 20. Es una costumbre que tengo todos los años, aunque este es mi primer año como youtuber. La verdad es que yo tengo muchos años dedicándome a esto y no voy a trabajar luego de diciembre 20 y bueno, vuelvo más o menos como en enero 4 o 5 o algo por el estilo. Entonces, para las personas que quieren trabajo, quieren consultas, va a tener que ser antes de esa fecha porque yo la verdad a fin de año no trabajo, ¿ok? Bueno, entonces otra cosa que les quiero decir es que recuérdense que este tipo de lecturas son generales, no son personales y no le pueden acertar a todo el mundo. Hay personas que me van a decir que si le acierto mucho, hay otras que me van a decir hasta nunca porque bueno, me llegan tantas personas que esto es increíble. O sea, hay personas que les va a acertar por completo, hay otras personas que van a pensar que no tengo nada que ver con sus vidas. Así que bueno, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Leo. Vamos a ver, bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Leo. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es que Leo va a sentirse muy afectuoso o afectuosa para los animales. Aquí yo estoy viendo como si alimentara animales, como si los animales también se quisieran pegar muchos de ustedes. Otra cosa que yo estoy viendo aquí es que Leo va a estar como leyéndose algún tipo de método adivinatorio, algún tipo de consulta espiritual o algo por el estilo. Aquí veo que puede irse a leer con varias personas, ¿ok? Veo que su ansiedad va a crecer mucho en estos días, no solamente con una, sino con varias, ¿ok? Lo cual eso no es nada positivo porque generalmente cuando usted se lee el futuro, cuando usted se hace una consulta espiritual, usted recoge mucha energía porque es un portal que se abre, pero igual, o sea, yo no tengo ningún problema. El sol sale para todo el mundo. No vayan a creer que es porque a mí me molesta que ustedes se vayan a leer con más de una persona, pero esto beneficiosamente no es bueno para ustedes porque incluso le puede cortar el destino, ¿ok? Dicen por ahí que la última lectura que usted oye es la lectura que condiciona su futuro. Entonces, aquí está saliendo que usted va a estar como muy ansiosa o muy ansioso y se puede estar como consultando demasiado espiritualmente. Aquí le está saliendo protección de San Elías y de San Santiago. Estos santos van a estar como acompañándola o acompañándolo a usted. A su vida va a llegar una persona de signo sagitario. Usted va a tener un hecho curioso con un deer o, bueno, con un venado, se dice en español, o puede también ser con un búfalo, ¿ok? Aquí lo estoy viendo bastante claro. Igual puede ser por la época también porque recuérdense que ya casi estamos en Navidad. Eso es increíble lo rápido que el año se va. Otra cosa que está saliendo aquí es el número 2. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Aquí está saliendo que usted va a tener como un hecho curioso como si fuera con un águila o un ave bastante grande, la cual le va a traer como muchos mensajes en su vida, ¿ok? En el momento que usted vea un ave bastante grande, un águila, específicamente, bueno, como yo lo estoy viendo aquí, de igual manera puede ser otro tipo de ave, a su vida vienen cambios muy positivos, ¿ok? Una persona que está en el pasado de usted se puede acercar o usted puede llegar a tener una buena noticia de trabajo o algo por el estilo. Otra cosa que está saliendo aquí es que ustedes van a estar pensando en hacer un viaje. Aquí está saliendo como muchos van a estar comprando el pasaje, pero otros simplemente van a estar pensando en ir a un lugar diferente para ustedes que tienen que tomar un avión. Aquí está saliendo que se pueden estar comprando lentes de sol o se le puede estar rompiendo un lente de sol. Aquí está saliendo la letra M. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo que muchos de mis queridos leoninos le ponen una propuesta en su mano, ¿ok? Puede ser de trabajo o puede ser de amor. Yo la verdad, honestamente, lo que veo es que va a ser como más de trabajo para las personas que aún no tienen trabajo. Aquí está saliendo que Leo se tiene que cuidar mucho su estómago porque algo le puede caer mal y se le puede inflamar de una manera muy fea y muy grande. Y yo les diría que hasta puede vomitar. Así que cuídense mucho. Aquí está saliendo que usted va a tener un hecho curioso con un murciélago. Aquí está saliendo que lo va a ver, lo va a soñar o algo por el estilo. Bueno, para las personas que siempre me oyen, saben que los murciélagos son un animal que es presagio de riquezas. Así que bueno, cuando usted vea un murciélago, prepárese porque a su vida viene algo bastante grande. Vamos a ver qué más está saliendo por aquí. Aquí está saliendo el número 22. Aquí está saliendo que a su vida va a llegar una persona del pasado, pero al mismo tiempo usted se va a sentir incómoda o incómodo con la persona que tiene a su lado y va a querer dejarlo o dejarla o estar un poquito alejada o alejado de esta persona por un tiempo. Aquí está saliendo el número 122. Aquí está saliendo, vamos a ver el número 100. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo mucha protección de tres santos que están cuidándole a usted y lo están custodiando. Yo le diría que en algunos casos van a ser santos y en otro caso van a ser ángeles. Pero aquí se ven tres entidades que usted lo están cuidando y lo están protegiendo de todo mal, principalmente de una persona que quiere estar haciendo magia. Aquí yo estoy viendo una mujer que está practicando magia, sea para devolverle a usted cosas que usted ha hecho en magia para las personas que han trabajado en magia o para quizás hacerle daño a usted. Pero aquí yo veo varias entidades. De igual manera para la mayoría de mis queridos Leo deben de buscar la manera de protegerse porque también lo van a estar trabajando con entidades. Vamos a ver aquí está saliendo el número 4. Aquí está saliendo que muchos de mis queridos leoninos y leoninas se le puede estar saliendo el cabello y pueden estar un poquito preocupadas o preocupados por esto. Aquí está saliendo como un ofrecimiento que le van a hacer a ustedes de algún tipo de tratamiento natural o de un tipo de tratamiento que aunque no sea natural, los puede ayudar mucho con la caída del cabello. Otra cosa que yo estoy viendo aquí es que ustedes pueden llegar a tener sueños que no son como muy positivos. Aquí yo veo que encima de la cabeza de Leo hay como una pesadez muy grande, pero no solamente eso, sino que ustedes van a estar recibiendo negatividad por la cabeza. Para las personas que son espirituales sería muy bueno que durvieran con un paño blanco en la cabeza para que se le aclarara su mente. Se pueden poner un poquito de cascarilla en lo que es el chakra de la cabeza que es el medio. Esto es para las personas que no estén trabajando con magia porque si usted por ejemplo está trabajando con un amarre, un endulzamiento o hasta un trabajo de prosperidad, la cascarilla aunque limpia le va a bajar los efectos de ese trabajo. Porque así como quita lo malo, pero también quita lo bueno. Aquí está saliendo el número 30. Vamos a ver. Aquí vuelve y me sale que ustedes van a estar teniendo una conversación sobre una mesa, pero yo les diría que ustedes van a estar muy ansiosas y muy ansiosos por leerse mucho el futuro. Aquí está saliendo el número 51. Aquí está saliendo el número 17 y el número 22. A su vida va a llegar una persona con letra F, F de feo. Y esta persona le puede estar cayendo como anillo al dedo. O sea, le puede estar bajando literalmente del cielo. Esta persona se le pone en sus protecciones y vamos a ver. Y bueno, le puede estar bajando del cielo. Vamos a ver qué dice mis espíritus con el tarot de Marsella. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Leo. Bueno, vamos a ver. En el corte de las cartas usted tiene que tener cuidado con una persona de signo de aire. Aquí se está viendo más que es como un hombre, pero de igual manera puede ser una mujer porque estas lecturas son generales. Aquí yo estoy viendo que esta persona le puede estar metiendo chismes o le puede estar hablando de negatividades a las personas que ustedes tienen en común. Así que cuídense mucho con alguien del elemento aire, que puede ser Géminis, Libra o Acuario. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí están saliendo firmas de contratos. Muy, pero muy positivos. Me alegro mucho. Enhorabuena para las personas que estaban esperando un trabajo. Definitivamente lo pueden estar firmando pronto. Para las personas que estaban esperando por una venta, también veo que la pueden estar firmando pronto. Pero más que todo lo veo como trabajo. También veo una muy buena noticia médica. Puede ser que ya usted esté libre de un virus o algo por el estilo o de una condición de salud. Veo que tienen que tener bastante cuidado porque aunque se ve que su prosperidad va a mejorar, yo estoy viendo que ustedes pueden estar gastando demasiado dinero. Esto le puede estar trayendo problemas con todo lo que tiene que ver sus gastos y también su pareja si es que tienen pareja. Para las personas que no tienen pareja le van a llegar personas de agua, personas de aire y personas de fuego. Tienen que tener bastante cuidado con los gastos, ¿ok? Parece que van estar gastando demasiado. Otra cosa que yo estoy viendo aquí es que usted se va a enterar de una situación legal de otra persona. Otra cosa que yo estoy viendo aquí es que puede llegar a tener por su casa algún tipo de problema con una persona que es muy peleonera o peleonero. Aquí yo estoy viendo que la relación de Leo, si es que tiene una relación, se puede estar acabando, ¿ok? Por la sencilla razón de que la situación económica de su pareja quizás no va a estar muy bien o su situación económica no va a estar muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted va a decidir terminar una relación porque la otra persona no le esté aportando una estabilidad económica. Otra cosa que yo estoy viendo aquí es que si su pareja se entera de que usted está gastando de más, eso también puede ser un detonante para, ¿cómo le digo? Terminar una relación. Veo que las personas que están esperando mensajes de su persona del pasado o de la persona especial con la que ya no están, veo que pueden llegar a tener una comunicación o esa persona se puede acercar a ustedes. Vamos a recoger, vamos a ver. Vamos a ver que dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debelenme el futuro para Leo. Bueno, aquí yo estoy viendo que viene una entrada de dinero maravillosa. Yo les diría que pueden ser dos entradas y esto puede ser por ayuda de un santo o más que todo una figura femenina espiritual. Igual puede ser una difunta, pero yo lo estoy viendo como si fueran protecciones que ustedes tienen. Vamos a ver qué más. Viene una entrada de dinero para la casa. Viene la posibilidad de ustedes conseguir un trabajo en el cual se tengan que desplazar. Aquí se ve que pueden estar ganando dinero por irse a otra ciudad. Otra cosa que yo estoy viendo es que el dinero puede estar un poco trabado para ustedes o pueden estar teniendo situaciones económicas de un poquito de escasez. Por eso les estoy diciendo cuídense mucho por peleas por dinero si tienen su pareja. Cuídense mucho de todo lo que tiene que ver situaciones en las cuales ustedes estén gastando de más. Vamos a ver Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, debelenme el futuro para Leo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver Leo, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver, bueno, aquí está saliendo que ustedes se pueden sentir un poquito tristes, deprimidos porque lo que ustedes tienen ahora mismo en su vida no es lo que ustedes quieren. Si ustedes están pasando por una relación estable, aunque usted pueda tener toda la estabilidad del mundo, alguien que le dé un compromiso, una estabilidad, usted no se puede estar sintiendo. De igual manera también se ven lágrimas y se ve sufrimiento por una persona que está lejos de ustedes. En su gran mayoría yo veo que esta persona también está igual, pero la verdad es que todavía no se atreve a contactarse o ustedes se pueden estar empezando a sentir desesperadas o desesperados porque una persona está lejos de su vida. Bueno, aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con una persona del elemento de aire porque esta persona le puede estar trabajando con magia negra para que ustedes se peleen. Pero al mismo tiempo también para que ustedes le pasen desgracias en todo lo que tiene que ver su vida, que les roben, todo este tipo de cosas. Veo que tienen que tener bastante cuidado en una celebración o en una reunión social por la sencilla razón de que le puede estar pasando algo relacionado con un robo. Yo veo que ustedes pueden estar recibiendo una muy buena noticia económica para algunos luego de un tiempo de precariedad y de carestía. Bueno, no se diría carestía, se diría escasez. Otra cosa que yo veo es que ustedes van a seguir preocupados por el dinero. Muchos pueden estar firmando un papel. Tienen que tener bastante cuidado con enemigos cerca de su casa. Así que bueno, vamos a ver. Para las personas que están esperando pareja o un amor, pueden llegar a tener un tipo de comunicación con personas, o sea, por redes sociales. Todo lo que es Facebook, Whatsapp, e-mail, todo lo que tenga que ver comunicaciones electrónicas. Vamos a ver que dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Leo. Bueno, aquí está saliendo que Leo va a estar trabajando mucho con todo lo que tiene que ver su poder mental. Para estar tratando de quitar una racha de mucha lentitud, tanto económica como en todo. Aquí está saliendo que la música va a ser algo muy positivo, que le va a ayudar a conectarse con su prosperidad. Aquí está saliendo que enemigos están tejiendo una trampa para usted. Aquí están saliendo limpiezas con cítricos que lo van a ayudar a usted a tener sueños hechos realidad. Vamos a ver. Otra cosa que está saliendo aquí es que usted puede llegar a tener como una separación o una pelea. Y eso le puede estar enlenteciendo todo lo que tiene que ver su vida económica. Por favor, cuídense mucho de no andar peleando en la casa. Esas energías se quedan ahí, principalmente para las personas que no limpian constantemente, para todo lo que tiene que ver su casa. Otra cosa que yo les diría es que hay personas que están intentando atacar todo lo que tiene que ver su salud y todo lo que tiene que ver su prosperidad. Pero aquí se ve que usted va a salir adelante. Se ve que con mucha dedicación y con mucho sacrificio usted va a lograr abrir sus caminos. Evidentemente que lo mejor va a ser con magia y a través de limpiezas y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Leo. Vamos a ver. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en este momento estoy ayudándote. Deciré no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera y analiza otras opciones. Pídele a Los Ángeles que te ayuden y te guíen y te conforten. Roseta, tienen el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que dice Mis Espíritus a través de los daditos. Bueno, aquí está saliendo que el día dorado va a ser el 6, así que definitivamente va a ser el 26 de noviembre. El día más positivo, bueno, está saliendo el 3. Como esta lectura es del 24 al 1 de diciembre, yo les diría que vamos a sumar un 3 al 24, que sería el 27. Vamos a ver los números de la suerte. Está saliendo el 2 y el 3. Los signos más compatibles van a ser Cáncer y Sagitario. Los menos compatibles van a ser Escorpión y Leo. Así que bueno, cuidado con personas de su mismo signo. Yo espero que la lectura les haya gustado, que la lectura les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Recuérdense de buscar sus lecturas mensuales para el mes de diciembre, que las voy a estar subiendo con estas lecturas. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por oírme. Y espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y muchas bendiciones. Bye, bye. Bye.